En esta hora, señor hombres y mujeres de la Sociedad de Desarrollo Comunitario, tiene el honor, el privilegio de honrar, señor, a quien da honra, Padre Eterno. Y así como tú nos honraste, Padre de la Gloria, para entrar en tu gracia, asimismo nosotros estamos dispuestos, señor, por medio del reconocimiento, dar gracias también a ti, papá, dar gracias, Padre, por lo que recibimos y dar sin esperar nada a cambio. Reconocen labor humanitaria del pastor Alejandro Saldaña, pero antes de ver este video, los invito a que cuando terminen de ver la historia, me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto, suscríbase a mi canal de YouTube. Es un hombre que ha abrazado también con amor la misión de esta institución. Es un hombre de Dios que nos acompaña en este gran ministerio de amor que desarrollamos en República Dominicana. El pastor Alejandro Saldaña, un dominicano radicado en la ciudad de Boston, Estados Unidos, recibió varios reconocimientos de entidades comunitarias en el municipio de Santo Domingo Norte por su aporte y ayuda humanitaria a favor de los más necesitados. Por su labor humanitaria y cristiana, fue reconocido por el presidente y fundador de la Sociedad de Desarrollo Comunitario, Sodeco, doctor Octavio Aristas Núñez, quien entregó un pergamino de reconocimiento en nombre de la institución que representa, destacando su altruismo a favor de la gente. El pastor Alejandro Saldaña ha sido un hombre usado por Dios aquí en República Dominicana cuando estuvo aquí. Ahora Dios lo ha llamado allá para Boston, en los Estados Unidos, allá está en Boston, también hace un trabajo loable y altruista y para la gloria y la honra de Dios. Pero cuando estuvo aquí con nosotros, con muchos años, trabajó para la cultura. Fue un gran hombre que impulsó, se adentró, se sacrificó conscientemente para fortalecer la cultura. Trabajó también en lo que es el ámbito también de su llamado como cristiano. Un trabajo enorme y adentrado que hizo, sembrador de iglesia, un hombre que estuvo fundando iglesia, sembrando iglesia, motivando, recatando almas, traiendo a los pies de Cristo y activo en su ministerio. Un hombre que respetó su ministerio, lo sigue respetando cada día más. Pero también en la educación, fue un maestro, un hombre también que estuvo adentrado al compromiso de la educación y se mantuvo firme hasta ahora, apoyando a las personas que realmente tienen que hacer uso de esas herramientas tan importantes como es la educación. Mientras, el pastor evangelista y fundador del ministerio Faro Divino, Chamat, agradeció el gesto del reconocimiento, indicando que solo atiende el llamado de Dios. Agradezco al Padre Eterno por este privilegio y por estas palmadas de amor, por este reconocimiento y por este gesto de honra. Honrar, honra. Y honrar es justicia. Honrar es amor. El pastor destacó que Sodeco es una institución que trabaja para la obra de Dios. Sodeco es una institución del reino. Amén. Tan pronto, nuestro amado hermano viajó a Massachusetts y se reunió con nosotros. Amén. Y los videos y las fotos que ustedes publican, me di cuenta de que realmente esta es una institución del Señor, del reino. Y que ustedes enamoran la bandera del amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el amor. Así es. En el mismo lugar, el pastor Saldaña recibió el reconocimiento de otras instituciones del municipio, como es de las asociaciones de confraternidad de pastores de República Dominicana, de la Junta de Vecinos de Vistabella y del Frente de Profesionales del municipio Santo Domingo Norte. Gracias del alma, he sido sorprendido hoy por el Eterno y por cada uno de ustedes en este gran reconocimiento y esta actividad que ustedes organizaron. Y doy gracias al Padre por el corazón de todos ustedes. Amén. También recibió varios obsequios de parte de Sodeco, así como un botón y carnet que lo acredita como director de gestión de bienestar social de la Sociedad de Desarrollo Comunitario en la ciudad de Boston. Al final del acto, el pastor Alejandro Saldaña cantó a capela una de sus composiciones musicales más sonada en el ámbito cristiano, escrita por él, titulado Toma mi vida. Te di los pies para que me sigas, te di las manos para que me ayudes, yo te di la vida. Para que me sirvas, Señor, déme aquí, Señor, envíame a mí. Tomala, Toma mi vida, Toma mi vida, Toma mi vida, Toma la Señor. Tómala, tómala, toma mi vida, tómala, toma mi vida, tómala, Señor Toma mis pies, Señor, ellos te seguirán Toma mis manos, Señor, que ellas te ayudan Tómala, tómala, toma mi vida, tómala, toma mi vida, tómala, Señor Toma mis labios, Señor, ellos te alabarán Toma mi corazón, que él te sentirá Tómala, 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 Señor Toma mi vida, tómala, 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 tóm con el favor de los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes a ustedes. Tomala, tomala, toma mi vida, tomala, toma mi vida, tomala, Señor. Tomala, tomala, toma mi vida, tomala, toma mi vida, tomala, Señor. Toma mi vida, Señor. Ella te servirá. Toma mi corazón, que Él te servirá. Tomala, toma mi vida, toma mi vida, tomala, toma mi vida, tomala, Señor. Tomala, toma mi vida, tomala, toma mi vida, tomala, Señor. Amén. Freddy Baez.